6 minutos, primera mitad, cero iguales, ataca Belgrano, va Farrea, la ataca, la soltó para Velázquez, Velázquez lo operó, Quiroga, centro de Quiroga, el tuntún, el rebote derivó para Velázquez, la para con el pecho, toca por un hijo al medio, ahí está, el gol de Belgrano, Carrera, GOOOOOOOL, 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 del pirata, de Sebastián Carrera, la carrera, entró para tocarla casi en la boca del arco, no marcó bien Boca en el fondo, la jugada se construyó inicialmente con Velázquez y Quiroga, por la banda izquierda, por el flanco siniestro del terreno, más siniestro imposible para Boca, construyó Velázquez que después en el último instante, pudo bajarla con el pecho, jugar la pelota al medio, no llegaba el picante, nadie pudo tocarla ni de Boca rechazarla, detrás de todo Sebastián Carrera, la tocó el gol, a los 7 minutos del primer tiempo, primer día el pirata cordobés, pirata, que roba resultados, se lleva el triunfo parcial el equipo del ruso, el grono 1, Boca nada. La tiene el Cata Díaz, ocasionalmente en el ataque porque la pelota era ella, va para Marimarina al arco, tremendo remate, dio rebote Olave, hay penal me parece, penal me parece de Olave contra Blandi, tengo toda la impresión de que cometió penal, el árbitro del partido dejó seguir la acción, pero yo tuve toda la impresión de que se trataba de penal Maglio, creo que va a terminar cobrando la falta porque van todos los jugadores de Belgrano encima, penal para Boca, un tremendo remate de Marín, se le fue a Olave, cuando Blandi iba por el rebote, Olave se lo llevó puesto para mi penal, para Boca, bien cobrado por el árbitro. Y por otro lado corresponde tarjeta a Manisa, porque si el árbitro interpreta que hay infracción del arquero cuando la pelota se va a larga, bueno, indudablemente tiene que poner una tarjeta. A mí me da la sensación que la pierna de Olave voltea a Blandi y es penal. Quiere rechazar la pelota y rechaza al jugador, Enrique. Sí, por eso mismo, por eso mismo. Penal para Boca. Qué rápido, ¿no? Todo. Sí, realmente, a los 7 minutos el gol de Sebastián Carrera y ahora a los 10, Riquelme va a patear el penal que le puede significar el equipo de Bianchi y el empate. Boca lo quiere empatar, Olave haga zapado, abre los brazos, quiere achicarle el arco con gestos ampulosos a Riquelme. Maglio vigila que no haya ningún tipo de invasión, Riquelme brazos en jarra, parado en la línea del área y casi en la media luna. Riquelme camina rumbo a la pelota, la orden partió para Riquelme, tiró, gol, ¡gol! De Boca, abajo a la derecha de Olave que fue para el otro lado, 11 minutos, primer tiempo, pero cuánto ha pasado en tan poco tiempo del partido. El gol de Carrera a los 7 que puso Belgrano arriba y ahora el prócer, Boca, un prócer del fútbol del mundo, termina empatándole el partido. Con este penal brillantemente ejecutado por Riquelme para engañar a Olave que buscó el otro lado. Belgrano 1, Boca 1. Para golpes, dolores, esguinces y dolores musculares, Ratizalín calma el dolor. Vendrá el tiro de esquina desde la izquierda, viene el centro de San Jemillo. Canta, 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 gol, ¡gol! Gol, 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 de Boca, de Canta Díaz, se colgó de la noche de Córdoba, varietal derecho para meter la pelota en el ángulo superior izquierdo. El centro de San Jemillo, de Zurda, abriéndose, no cerrándose contra el arco, el Cata fue, se tomó el ascensor, peinó la pelota que no sé si no rozó en su marcador de última para meterse en el fondo del arco sobre el ángulo. 42 minutos del segundo tiempo en el final, increíblemente, Boca se encuentra con la victoria, Boca se encuentra con un triunfo trabajoso a partir de todo lo que Belgrano había hecho antes para ganarlo. La cabeza del Cata Díaz, aunque me parece que termina casi cabeceando de manera conjunta con Lolo, que era el defensor que lo marcaba. Boca le está ganando sobre el final a Belgrano, 2 a 1.